El gobierno actuó de manera negligente con el huracán ETA, afirmó la ex ministra de salud Dora María Tellez. Alegó que él esperaría que el gobierno en estos momentos destine la cooperación venezolana que ha recibido y cuyo paradero hasta ahora se desconoce. El gobierno se atribuye que a tiempo logró evacuar a miles de familias de comunidades del Caribe nicaragüense con la llegada del huracán ETA el pasado martes en categoría 4. La realidad es que los afectados desmienten el discurso oficial. Están vivos porque se autoevacuaron. La pandemia dejó mal parada la pareja gobernante y ahora el huracán, según la ex ministra de salud Dora María Tellez. Aquí tenemos una dictadura inepta, una dictadura negligente, irresponsable con unos funcionarios institucionales que solo salen en la foto y un dictador, Daniel Ortega, que ni siquiera se pone en la foto. Aquí lo que vemos es un gobierno inepto, inepto que no sabe responder a desastres naturales ni le interesa, Daniel Ortega está escondido. La ex funcionaria asimismo considera insuficiente la asistencia del gobierno y las distintas instituciones, pese a tener suficientes recursos económicos. Yo lo que quisiera ver es parte de esos 5 mil millones de dólares en la costa del Caribe hoy, pero se los embolsaron. ¿De dónde sale tanto canal de televisión, tanto negocio en la familia Ortega Murillo? ¿De dónde sale tanta bonanza económica en los Ortega Murillo si nadie ve esas industrias comenzaron en algún lado? Lo único que vemos es un orden al presupuesto general de la República y una desaparición del dinero que llegó de parte del gobierno de Venezuela. Aprobar un fondo especial de contingencia y de emergencia para enfrentar las necesidades de las personas que han resultado damnificadas, que han resultado afectadas por la caneta. Eso es lo que debería estar haciendo una asamblea nacional y un presidente serio. Con la llegada del huracán, trabajadores del Estado y funcionarios aprovecharon para hacerle culto a la pareja gobernante. Miles de personas han quedado damnificadas con el paso del huracán ETA. También se ha llegado al colmo de bloquear ayuda económica. Ya estaba la policía bien oficiosa registrando vehículos que iban buscando la ruta de Puerto Cabeza y mismo, para evitar que llegue ayuda de solidaridad. Por eso digo, este es un régimen que ni hace ni deja hacer. Es decir, aquí lo que hay es un régimen que está ocupadísimo reprimiendo, pero no está ocupadísimo resolviendo los grandes problemas que enfrentamos los nicaragüenses con este huracán. El huracán ETA también deja en evidencia a un presidente que no se dirige a la nación, mucho menos que visite los territorios afectados. Willy Narváez, Acción.